Yo por tus besos te miro Bueno, Angel acaba de lanzar un nuevo sencillo junto al sireno Joe Vasconcelos en una versión, digamos, muy tropical de un tema que creo que es de Joe, ¿no, Angel? Es de los dos, bueno, de hecho de los tres. Ese tema lo escribí yo originalmente con Johan Morales, Maracucho, radicado en Miami, de hecho, que ha trabajado con muchísimos artistas importantes, con Bob Bates, con Marc Anthony, y con Ronald Borja, de hecho es el director de su orquesta, y somos muy amigos y escribimos esta canción. Cuando yo le planteo el tema a Joe, le gustó mucho y me dijo, mira, me gustaría meterle algunas cosas propias, tal, y al final le sumó muchísimo al tema, la verdad, y terminó siendo una coautoría de los tres. Él fue el último artista que entró al disco, pero es el primer tema que estamos promocionando, porque dado que yo vivo en Chile, me parecía como que importante empezar este camino de promoción con uno de los artistas chilenos más queridos, ¿no? Háblame, justamente, de esa producción que estás haciendo, Angel. Dices que fue el último artista en incluirse, porque estás haciendo colaboraciones con otros artistas en este nuevo disco que estás presentando. Sí, bueno, este fue un parto, porque, bueno, más que un parto, porque duró tres años y medio. Ajá, tres años y medio. Tres años y medio. Lo que pasa es que yo, el primer sencillo de este álbum se llamó Uber, de hecho, conversamos por Uber hace tres años y medio, y comenzó el camino de promoción en Venezuela, todo súper chévere. Llegué a Chile a hacer promoción, y una semana después de que lanzé el tema vino el estallido social. Y luego del estallido social, la pandemia. Y, básicamente, por primera vez en mi vida, yo que siempre he vivido de la música, me tocó hacer otras cosas alternativas a la música. Me tocó vender queso, me tocó vender huevos, y salía con una bicicleta porque tuve que vender mi auto para pagar las deudas que compraje durante la pandemia. Pasé de tener plata ahorrada a estar endeudado. Entonces, tuve que ganarme la vida haciendo, porque no había nada en la música, ni en el entretenimiento, o sea, ni en el estudio de grabación, ni cantando, ni de ninguna manera. Entonces, como en el estudio, que está en mi casa, no tenía básicamente nada que hacer, dije, bueno, me voy a poner a terminar un disco. Y primero invité a mis panas, a Daniel Huen, a Dani Barón, a los Huacos, a muchos artistas que son panas, y Huacos, por ejemplo, de mucho renombre, pero que son panas porque ya hemos trabajado juntos. Pero fue pasando el tiempo, y la cosa se fue volviendo una bola de nieve. Y de repente me entero que Daniel Santa Cruz dijo que sí, porque yo le había pasado la propuesta a Daniel Santa Cruz, y luego se une Nelson Arrieta. Y luego se une Eddie Herrera, y posteriormente se une Oscar de León. Y yo, wow, o sea, si yo hubiera hecho el disco, en el tiempo en el que yo pensaba hacer el disco, hubiera sido un disco de puros panas, que hubiera quedado chévere, pero que no se hubieran unido artistas de tan renombre. Cuando ya se une Oscar de León y tengo a Eddie Herrera, yo que tenía como que bastante tiempo intentando llegarle a artistas chilenos, digo, mira, yo creo que este es el momento de dar paso en serio, porque yo quiero un artista chileno en el álbum, vivo en Chile, mis hijos son chilenos. O sea, me une algo importante a este país. Entonces, le escribí a Joe Vasconcelos, con quien había coincidido, cuando gané el festival de la canción de Mostazal con Aquí Estoy, él cerró ese festival, y le escribí, mira, Joe, que no sé qué, tal, le escribí un correo, y me respondió, claro que te recuerdo, tu canción es maravillosa, me llegó al corazón, cuando, ta, 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 muéstrame la canción, y si me gusta, vemos qué podemos hacer. Se la mandé, inmediatamente me dijo, me encanta la canción, me gustaría hacerle un par de cositas, y a la semana estábamos grabando el tema, o sea, fue una vibra increíble, y luego que grabamos el tema, en menos de un mes estábamos grabando el video, o sea, súper buena vibra el señor, y es una leyenda, de hecho, fue muy cómico, porque cuando estábamos grabando el video, a cada ratico teníamos que parar, porque venía la gente, oye, Joe, me puedo tomar una foto contigo, porque el tipo, es una leyenda. Es una celebridad, pues, claro. Es una celebridad de la música chilena, ha cerrado el festival de Viña del Mar, es el artista de uno de los discos más vendidos de la historia de Chile, o sea, es un artista muy importante acá, quizá los venezolanos no lo conocemos tanto, pero aquí en Chile es una verdadera leyenda. O sea, que de alguna manera estás penetrando con esta música, con tu música, también en el mercado chileno. ¿Qué tal ha sido la receptividad del público chileno con esta canción? Mira, la cosa ha sido lindísima, de hecho, este es el primer sencillo que publico en Chile, estoy haciendo promoción solamente en Chile, a pesar de que mi mercado natural es el venezolano, la promoción en Venezuela comienza en enero con el tema que hicimos con Nelson Arrieta. Precisamente por eso, porque Joe Vasconcelos no es tan conocido allá, entonces quizá era mejor enfocar los esfuerzos en comenzar acá. Y la respuesta ha sido lindísima, ya hemos entrado en varias de las radios más importantes de Chile, la prensa ha residido muy bien, y hoy cumplimos una semana y estamos llegando a las 100.000 vistas en YouTube. Entonces, fuimos incluidos en dos playlists editoriales de Spotify, que son las playlists que hace el mismo Spotify. Y de verdad, yo estoy un poco abrumado porque, o sea, yo decía, estoy con un artista súper importante, pero tengo tres años y medio sin publicar, y tú sabes que todo esto es algoritmo. Entonces, si tú no estás publicando, 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 a veces los algoritmos no te prestan la atención. Pero, de verdad, la respuesta ha sido súper bonita, y la gente, los comentarios, porque lo ves no solo con las vistas, te metes en los comentarios y dicen qué bonita, porque en el video intentamos plasmar la integración entre chilenos y venezolanos. A pesar de que es una canción de amor, yo llego y empiezo a cantar y veo a esta chinita, que es una mujer vestida con el traje típico chileno, que está bailando mi canción, pero está bailando detrás con varias niñas, que la coreografía son niñas que tienen un vestido típico venezolano. Entonces, están estos chilenos bailando con los venezolanos, y se da esa simbiosis súper bonita, y esa integración de culturas, y así fue el tema también. Porque yo soy venezolano, yo chileno, hay músicos chilenos, hay músicos venezolanos, y es una cumbia chilena con cuatro venezolanos, y con percusión venezolana. Entonces, eso es parte también de lo que es todo este disco. Es un trabajo de investigación, donde quisimos unir los ritmos tropicales propios de nuestra región, merengue, bachata, cumbia, vallenato, con ritmos urbanos, y tienen elementos de reggaetón, de trap, de hip hop, pero siempre respetando mi esencia, o sea, letras muy lindas, dedicadas al amor, al pensamiento, porque hay temas también de corte social, o sea, quisimos como que, de hecho, en ese tema de corte social, que se llama ahora que vamos a hacer este Emilio Lovera, poniéndole un toque, como que humorístico a la cosa, y de verdad, estoy ansioso, porque el disco sale, sale en mayo de 2023, y... O sea, todavía no sale, no, ya va, espérate. El disco no. No. El disco todavía no sale, está listo, pero todavía no sale. Guau. O sea, que va a salir a los cuatro años, entonces. Exactamente, con cuatro, casi cuatro años cumplidos, lo que pasa es que, para que salga un disco, yo creo que primero hay que calentarlo, como se hacía antes igual. Claro. Entonces, vamos a lanzar este tema con Joe Vasconcelos, ya está, ya está disponible en todas las plataformas, en enero sale el tema, conquistar a una mujer, que es un tema mío, popularizado en 2014, pero hicimos una nueva versión, lo hicimos con Nelson Arrieta, y en marzo, abril, saldría Igualitos con Oscar de León, previo al lanzamiento del disco, y con el lanzamiento del disco, saldría Sin Paracaídas con Daniel Santa Cruz. O sea, que está todo bien programadito, pues. Sí. Como siempre ha sido mi amigo Angel, todo calculador. Pero en el buen sentido, calculador en el buen sentido. No, 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 claro, no, no planificado, pues quiero decir, ¿no? O sea. Y de hecho, te imaginarás el control de ansiedad, Sergio. El control de ansiedad, porque tengo 14 temas listos, y 6 videoclips listos. Ok. O sea, tú crees, por mí, no es que lo van a trabajar, es que ya están listos. Así como Bad Bunny, lo monto todos juntos el mismo día, y bueno, que la gente es cual que quiera, pero cuando no tenemos los presupuestos de Bad Bunny, hay que ir como que más cautelosos, hay que ir con pausa, porque la gente cree que esto es lanzar, y hay que invertir en un equipo de trabajo, hay que invertir en muchas cosas para que esto se dé, y que llegue en definitiva a la gente. Angel, pero es una fusión interesante, como bien lo dices, de música, en este caso con la creación de V, música, esta cumbia silena, con la música actual o urbana, y por supuesto todo este tema tropical, y con los otros artistas, también hay fusiones, es decir, todo es posible. En todos los temas, en todos los temas, de hecho, Uber, que fue el primer tema que salió, era cumbia con reggaetón, con Cirilín y con Benavides, este tema es cumbia chilena, con elementos venezolanos, y tiene un beat de reggaetón también, pero hay, por ejemplo, todo el mundo cree que con Oscar de León, hice una salsa, y sí, va a tener su versión salsa, que va a ser como para las radios, y todo esto, pero el tema original, es un sangueo de cata, o sea, un sangueo de carabobo, tambores venezolanos, tambores venezolanos, con un beat de reggaetón, y tenemos en el, ahí nos acompañó en el 4 Miguel Ciso, el cuatrista venezolano, ganador del Grammy, radicado en Irlanda, que nos acompañó en este tema, y es un tema sabrosísimo, y entonces, la investigación era esa, o sea, ritmos venezolanos, ritmos latinoamericanos, merengue, bachata, vallenato, cumbia, mezclados con ritmos urbanos, que para nadie es un secreto, que es lo que está mandando, no solo en Latinoamérica, en el mundo, porque los latinos con el reggaetón, pusieron a Maroon Five a hacer reggaetón, pusieron a Bruno Mars a hacer música urbana, o sea, entonces, de alguna manera, los latinos, estamos en el tapete, ¿quién fue el artista más que escucharon Spotify este año? Bad Bunny, que es un latino, y Rosalía estuvo entre las diez primeras, y también estuvo el Balvin, y de alguna manera, nos gusten o no nos gusten esos géneros, es un motivo de orgullo, que los latinos, que hace 20, 30 años, estábamos, pasé de repente, versiones en inglés, en español, de temas conocidos, en inglés, ahora estamos dando la hora, con nuestros propios temas, con nuestra propia identidad, con nuestra propia música. Y de hecho, el público, pues, el sajón, está buscando justamente hacer, el público no, los artistas, están buscando hacer colaboraciones con estos grandes, ya son grandes artistas latinoamericanos, o latinos, que tienen este swing latino, sí, lo vemos de hecho, en las carteleras, digamos, de las diferentes listas, de música preferida, sí, la música latina, está allí presente, y como bien comentabas, pues, efectivamente, lo quieran o no, Bad Bunny, fue el artista, más escuchado, en Spotify, otra vez, no solamente lo hizo el año pasado, lo volvió a hacer este año. Mira, yo te voy a decir algo con Bad Bunny, cuando salió Bad Bunny, hace unos cinco años, me acuerdo que, que no me gustaba, y yo decía, oye, o sea, tú conoces mi música, y tú sabes que, a mí me encanta escribir canciones lindas, canciones que tengan, que digan algo, y entonces viene Bad Bunny, con este tipo de letras, y yo decía, guau, pero tú escuchas al Bad Bunny de ahorita, y que me perdone, y habrá mucho detractor de Bad Bunny, el pana se metió en el papel, dice, yo voy a ser el artista más importante del mundo, soy el artista más importante del mundo ahorita, voy a ser Leonora, que soy el artista más importante del mundo, y está haciendo unos temas brutales, y el que diga que Titi me preguntó, no es un temazo, mira, me perdonan, pero es un temazo, tiene demasiado flow, que claro, no es un tema lindo, no es un tema, para dedicárselo a tu mamá, pero el tema, el que no baile con Titi me preguntó, no tiene sangre en las venas, ¿me entiendes? Entonces, el tipo, el tipo de verdad se metió en el papel, y está haciendo muy buena música, con muy buenos productores, bueno, yo te digo, una de mis canciones favoritas de este año, de verdad, es, Ojitos Lindos, la que hizo con Bomba Estéreo, es maravillosa, es un temazo, y el tema que hizo con Julieta Venega, el de los cientos, temazo también, el que hizo con Bomba Estéreo. Claro, sabemos que es un estilo muy particular, y bueno, sí, efectivamente no dice mucho, claro, uno quizá, con una mente un poquito más contemporánea, adulto contemporáneo, uno dice, bueno, yo quiero escuchar algo, que me deje algo, pero bueno, esto no es una música, para dejarte una reflexión, sino que sencillamente para disfrutar, ¿no? Claro, y yo no es que, ah, ok, lo que está sonando es Bad Bunny, yo voy a ir para allá, no, tú escuchas mi música, y yo sigo fiel a mi esencia, a mis raíces, a mi forma de componer canciones, este, pero de alguna manera, o sea, yo creo que con el tiempo, uno aprende a entender, que, y ahí estoy viendo un montón de comentarios, que no sé, pero, me da risa. Pero tranquilo, tranquilo, o sea, ¿sabes qué? Yo entiendo, mucha gente piensa de esa manera, y consideran que lo que ha hecho Bad Bunny es tergiversar la música, y piensan que, por lo menos, no va a ser, claro, efectivamente, Bad Bunny no es un cantante, no es un buen cantante, no lo es. Es un reggaetonero, porque no es rapero tampoco, es un reggaetonero, es como un nuevo, un nuevo oficio, en la música, estamos los cantantes, estamos los músicos, los raperos, pero este hombre, al final, terminó metiéndose, en el mercado, de una manera tal, que, yo te digo una cosa, de verdad, bueno, tú sabes mucho más de música que yo, y tienes muchos sueños dedicados a ello, pero al final, uno tiene que quitarse el sombrero, de lo que ha hecho Bad Bunny, en la manera en como él ha entrado, y penetrado, miren, amigas, yo creo que básicamente, Bad Bunny entendió, lo que querían escuchar los jóvenes, claro, entendió lo que tú, que no nos agrada la letra, es verdad, a mí, no me agradan en nada, o sea, son terribles, hay cosas que, yo digo, y que no cantan, no, pero, miren, hizo algo, que, que, no logro explicar, qué fue lo que hizo, pero, pero lo logró, y el hombre se escucha, su música, claro, hizo mucho dinero, claro que hizo mucho dinero, y con todo ese, pero es que, al final también, puedes tener muchísimo dinero, pero, o sea, no vas a poder penetrar, en el mercado sajón, sobre todo aquí en Estados Unidos, que es tan, tan celoso, como lo ha logrado él, y además, y además, y además, una cosa muy importante, que tenemos, que, que para que entiendan un poco, el contexto del músico, una cosa que hay que agradecerle, a Bad Bunny, es que puso de moda, los ritmos tropicales, otra vez, tú sabes cuántos artistas, de salsa, de merengue, de bachata, no estaban teniendo shows, ni grabando, ni produciendo, porque ya la gente, no estaba interesada, en esos géneros, claro, porque todo el mundo, estaba interesado, en el reggaetón, y se pusieron los reggaetoneros, Rosalía, Manuel Turizo, Shakira, Bad Bunny, hacer merengue, bachata, salsa, y ahorita, esos ritmos, están siendo escuchados, bailados, compartidos, interpretados, otra vez, yo soy productor, básicamente, de música tropical, quien me conoce, sabe que yo soy productor, o compositor, de Huaco, de Die Herrera, de, he trabajado con Felipe Peláez, he trabajado con Vito Keao, bueno, tienes el nuevo disco, la nueva canción, de Karina, de Karina, y a mí lo que me gusta, es la música tropical, y ok, no soy, el tipo más fanático, del reggaetón, pero ya yo he entendido, que ok, es música que no es para mí, pero no es necesariamente, música mala o buena, por el hecho, de que no sea para mí, claro, por el hecho, de que no me guste, sí, esto es un tema, esto es un temazo, olvídate, aquí podemos quedarnos, horas, hablando Angel, y nadie, es como que no vamos a llegar nunca, a un punto de encuentro, y yo lo comprendo, lo entiendo perfectamente, pero eso es lo que ha generado, este, este artista, ¿no? Al final, Bad Bunny ha generado esto, que hablemos, que es polémico, y, él como tal, él, el artista, ¿no? Lo que, como, como, lo que proyecta, como se viste, bueno, tantas cosas. No, y de hecho, vuelvo, vuelvo a lo mismo, el tipo, el tipo, estuvo de concierto aquí, tuvo tres llenasos, en el Estadio Nacional, que mete 80 mil personas, y yo vivo a cuadra y media, y yo no fui para el concierto, o sea, Bad Bunny no es para mí, están un par de temas, que me parecen súper chéveres, divertidos, pero, o sea, yo, yo escucho los Beatles, yo escucho Queen, Juan Luis Guerra, cuando, 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 cuando estoy en onda, escucha música en español, pero, o sea, no reconocer el trabajo que ha hecho, lo que ha hecho por muchos artistas, por muchos músicos, y por los latinos en el mundo, o sea, es como que, querés tapar el sol con un dedo, volvemos, volvamos, quizá, a, a, a esta, a esta producción, porque llegamos a eso, por, por, por mi producción, que se llama, llegar a los que saben de esto, y donde estoy acompañado por 21 artistas, increíbles, encabezados por Oscar de León, Guaco, Eddie Herrera, Daniel Santa Cruz, Nelson Arrieta, Juan Miguel, Omarca 11, Benavides, El Niga Sibilino, Tarrum y Olivo, me acompañan en un tema, en una nueva versión de Aquí Estoy, por cierto, que quisimos también meterle en el disco, pero en la versión original, de repente, no, no, no pegaba mucho, entonces, la, la hicimos en Gaita Tambora, con algunos elementos de Trap, también, le metí, o sea, que eso va para la vida, eh, con el favor de Dios, pero me acompañan Rumi Olivo, y Anaeto Realba, también, que es otra artista, oh, que bien, este, muy querida en Venezuela, que una defensora, y cultora, del folclore venezolano, que se ha quedado en Venezuela, haciendo música venezolana, y de verdad, es una mujer que admiro, y que respeto muchísimo, y estoy acompañado por esos dos mujerones, en esa nueva versión, en esa nueva versión de aquí, que estoy, tú sabes que ese tema, es maravilloso, y toca todas las fibras, maravilloso ese, aquí estoy, bueno, Angel, mira, de verdad que te felicito, que siga los éxitos, me encanta, ver cómo has venido desarrollándote, cada vez, cada vez más, más y más y más y más, has crecido muchísimo, y bueno, pueden buscar, ya está disponible, a algunas de las canciones, de ese disco, Uber, fue la primera que salió, y ahora está saliendo, te vi, no sé si hay otra del disco, también ahí, los dos temas, que están disponibles, del disco, son Uber, con el Niga Sibilino, de Navidad, que salió en 2019, te vi, que acaba de salir, tiene una semana, y ya estamos celebrando, 100 mil reproducciones, en YouTube, en una semana, pero también pueden escuchar, el nuevo tema de Karina, que se llama, Yo soy tu vicio, y tuve el honor, de componerlo, y de producirlo, en enero, se estrena, A Beber, también le diste, un toque a Karina, distinto, porque se puso, una Karina, muy bajagosa, la puse a hacer cumbia, porque yo soy, yo tengo, así, como muchos tienen, el rock, muchos tienen el pop, lo mío es poner, lo mío es un tambor, un trombón, poner a la gente, a bailar, o sea, lo mío es poner a la gente, a bailar, y cuando Karina me dijo, que quería hacer algo distinto, le dije, pero vamos a hacer música tropical, y entonces, de hecho, le hice una cumbia, y un merengue, le hice una cumbia, y Karina en ese momento, conversando conmigo, porque, o sea, nos hemos vuelto amigos, y de verdad, que honor tener, trabajar con, con esa mujer, que es una leyenda, y aparte, poder conversar con ella, cotidianamente, de hecho, para los que están en Santiago, ella va a estar en concierto, este 8 de diciembre, y yo la voy a acompañar, en uno de los temas, así que, este, si todavía no han comprado su entrada, cómprenla, porque ese concierto de Karina, en el chocolate, va a estar muy bueno, y le dije, vamos a hacer música tropical, y ella estaba así, pero mira, yo tengo una fanaticada, que me sigue, y yo le dije, mira, lo importante es que no dejes de ser Karina, claro, si tú eres Karina, puedes cantar lo que sea, y te va a quedar bien, déjame colocarle un poquito a la gente, porque, no sé si ya conocen, ese tema de Karina, para que lo oigan, y vean, es que se oye una Karina, distinta, pero sin perder su esencia, como tú dices, ¿no? Eso fue lo que buscamos, al principio de la producción, ¿cómo es que se llama? Yo soy tu vicio, ¿no? Yo soy tu vicio, y en el video, está acompañado por Jesús de Alba, el animador venezolano, ajá, este, ajá, oigan a Karina cantando, y el tabaco y el alcohol, tu vicio, soy yo, mírame, y no te voltees, ¿sabes qué? Que la primera vez que la escuché, me recordó, ¿sabes? La mexicana, la que falleció, Selena. Sí, de hecho, nos enfocamos mucho, porque ella es muy querida en México. Claro. Ella es muy querida en México. Y tiene mucho esa onda, ¿no? Y, y de hecho, los patrones de percusión, ¿no? Mira, y es importante que te des cuenta, porque eso, para mí como productor, me llena mucho, porque eso fue un estudio que se hizo, como, ella quería, vamos a hacer cumbia, sí, pero no podemos hacer cumbia, cualquier cumbia, la cumbia colombiana tiene unos patrones, la cumbia mexicana tiene unos patrones, la chilena tiene unos patrones, sobre todo en las percusiones, en la forma como son tocadas las congas, los timbales, entonces, tú no puedes meterle gato por ley de veres al escucha, porque así no sepa, se da cuenta, fíjate que tú mismo, te diste cuenta, oye, me tiró para México, me tiró para Selena, me tiró para Talía, me tiró para Los Ángeles Azules, quizás, de hecho, yo usé como para producir el tema, usé esas referencias, usé Los Ángeles Azules, usé Talía, piel morena, o amor a la mexicana, que fueron cumbiecitas bien poperas, pero con esos patrones de percusión, bien a la mexicana, Selena, y entonces, y de hecho, en el video, también se intentó plasmar eso, ve a Karina con un sombrero, como ambientada en un desierto, super pasión de Gavilán en la cosa, y todo eso fue pensado también, o sea, quisimos reflejar eso, porque ella quiere volver a atacar ese mercado, que la quiere mucho, y Karina sigue vigente, entonces, claro, hay que aprovechar esto, que también ha hecho Karina, bueno, es tu trabajo también como productor, tratar de darle a cada quien, su, su identidad, pero lleva su identidad, pero llevándolo también a tu terreno, pero por supuesto, de hecho también, en enero se estrena el nuevo tema, de Eddie Herrera, con Felipe Peláez, y Omar Enrique, se llama A Beber, y es parte de su nuevo disco, Aquí Estoy, y de verdad, para mí fue un honor sota, además que es una canción, que tiene un significado sentimental, muy grande para mí, porque fue mi última canción, que en vida escuchó a mi papá, entonces, yo estaba en Venezuela, cuando la escribí, porque yo coincidí con Eddie Herrera, en Venezuela, y me dijo, papi, tú no tienes canciones para mi disco, y yo, mira, tengo un par, le mandé un par de maquetas, que tenía en el teléfono, y me dijo, no, esas no me gustan, escríbeme algo, de despecho, que sea para romper silla, me dice, y yo le digo, mira Eddie, pero estoy en Venezuela, visitando a mi papá, que está muy grave, o sea, te puedo grabar una notita de voz, en el teléfono, me siento escribida, me siento en el piano, y te mando una notita de voz, y me puse a escribir, no me salía nada, estaba angustiado, porque me dijo, la necesito para ayer, porque me falta un tema para el disco, y necesito cerrar el disco, y me voy yo para mi casa, con esa presión, escribí, no salía nada, me acosté a dormir, no había salido nada, pero en la mañana, el día siguiente, salió todo así, la musa, y me senté con el piano, y le mandé a sí mismo, una nota de voz de WhatsApp, con la nota de voz del tema, y inmediatamente, me responde, y me dice, esto es lo que yo quería, esto está para romper silla, para beber, toda la noche, que no sé qué, amo el tema, y mi papá, estaba en el cuarto al lado, donde yo estaba sentado con el piano, y mi papi me dice, hijo, ese tema va a llegar muy lejos, me dice, que bien, que lindo, y bueno, y falleció un mes después, mi papá, entonces, este, con este tema, a beber, se llama a beber, y cuenta la historia, de un alcohólico, que está intentando regenerarse, pero en ese momento, se reencuentra con esa mujer, que en primera instancia, lo llevó a esa situación, entonces, es un tema que, a pesar de que toco un tema, bien delicado, es bien fresco, y bien divertido, bien para bailar, porque es un merengue, al mejor estilo, de Día Herrera, Angel, debo concluir, gracias, por permitirme, conversar contigo, bueno, ya lo saben, pendientes de todo, lo que está haciendo Angel, Angel, nuestro compañero, amigo, y bueno, por supuesto, cantautor venezolano, hoy día, radicado en Chile, ya hace un buen tiempo, con esta nueva producción, hoy ya, bueno, hoy no, ya tiene un buen tiempo, pues en el mercado, la canción, te vi, junto a, yo de Vasconcelos, de allá de Chile, así que bueno, te deseo todo el éxito del mundo, hermanito, y bueno, mil bendiciones, gracias por permitirme, conversar un rato contigo, y bueno, me imagino que preparándote también, para lo que viene ahora, en esta época, decembrina. gracias a Dios, estamos con la agenda full de shows, en diciembre, y bueno, pendientes todos, arroba angelmusica, para los que quieran seguirme, angel en Spotify, ese angel, tiene una H intercalada, pero si lo escriben mal, no importa, escriben cualquiera de los temas, te vi, Uber, aquí estoy, baja, que por cierto, vienen una nueva versión, con Guaco, en este nuevo disco, y con los Fernando Borjas, se busca novia, cualquiera de mis temas, lo ponen, y así coloquen mal el nombre, les sale, y arroba angelmusica, en todas las redes sociales. fuerte abrazo, Angel, y gracias, mil bendiciones, Juanita, bye. Un gran abrazo, hermano, muchas gracias, por esta conexión. Gracias, a ti. Un abrazo. Bye. Un abrazo.